¡Señorero no es! ¡Manito no es! Para cantar en asilo soy con placa que el viento lleva A veces canto en el árbol y se deshoja de pena A veces bebo del fuego para nada de primavera Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera La noche canta y convierte los pájaros en estrellas Pero cuando canta el pueblo musicaliza mis venas ¡Señor! Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera La miro porque ya tiene la sangre de los que sueñan Porque en su gato florece la mano del que la siembra Si el gato no se levanta como la hoguera del fuego Si no liberan las penas de los que están en la tierra De nada sirve que suene la voz de la chacarera Así como canta el río cuando la noche lo ciega Y sin mirar su camino sigue a su rumbo de piedra Yo le canto a los que vienen caminando por la tierra Mi coppe es azul y estrella de una guitarra encendida En su corazón de pueblo la vida sufre y agita Con el perfil de su voz por la esperanza marchita Por eso canto las cosas que me va dando la vida A los chacitos de barro que han vuelto en la tierra Al callo con sus espinas y al hombre con sus heridas Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego Si no liberan las penas de los que están en la tierra De nada sirve que suene la voz de la chacarera Si señor